Pa, 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 paliña, pa, 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 paliña. El arcadre se tiró un peillo en el pleno y el Ignacio Parla dijo, Pero tuvo que venir urgentemente el doctor Porque al me gustan los moquis se desmayó Como olía tanto, tanto, tanto Todos se marcharon gateando Y el calabijo al arcado Vaya mancha exagerado Anda, cállate, melota, devolvame, que es que me he cagado No me gustan las estacas, no puedo ver las sotanas Ni tampoco me gustan las pistas de ajo No queremos luz del día, tampoco la paletita Y las ajo que echamos inmediato Pero lo que más odiamos, repelemos y retornamos Es la persona que lleva una cruz Tari cruz, uuuh, en el orpe cruz Uuuh, to cruz, uuuh Solo hay una cruz que es un encanto La cruz del campo, la cruz del campo Pa, 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 paliña Pa, 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 paliña Pa, 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 paliña Así que no es raro, siempre hacia los demás, eso es lo mismo todos los años, porque vemos los fallos, los de frente y los de texto, y nosotros en cambio nos creemos ser perfectos. La chirigota del camacho está llena de feo, la comparsa de San Francisco está llena de viejo, y los del chiquitín, eso van todos al psiquiatra, y nosotros también vamos a contar nuestros defectos. Y vamos a contarlo, pero qué tarde que se va Jesús. No me gustan las estacas, no puedo ver las otras ganas, ni tampoco me gustan las rocas de ajo, no queremos todo el río, tampoco la bobecita y la saboteza, sabote inmediato, pero López Bajo, que hemos rebelado y regulado, es una persona que lleva una cruz, Maricruz, un Pergelo Petruz, un Tontruz, solo hay una cruz que es un encanto, la Rú, del Campo, la Rú, del Campo.